El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Impulsa Colombia y Mintic presentan Transformación Digital Naranja, que apoya a emprendedores y empresarios de las industrias creativas y culturales a que desarrollen componentes de tecnología que potencien sus negocios. Se invertirán 7.510 millones en Capital en Etapa Temprana para Economía Naranja TIC. Esta convocatoria ofrece recursos no reembolsables para financiar el desarrollo de negocios innovadores TIC con el objetivo de acelerar su crecimiento y consolidación dentro de los mercados especializados en los que participen que estén relacionados con las industrias creativas y culturales. Aldea Naranja, enfocada en potenciar y acelerar el crecimiento de emprendedores de alto impacto que se desempeñen en las industrias creativas y culturales del país, brindándoles la oportunidad de superar barreras a través de la conexión con expertos, aliados, mentores, asesores, inversionistas y entidades de crédito. Megaín Naranja, creada para que las empresas definan e implementen nuevas unidades de negocio distintas a su actividad principal y desarrollen capacidades integrándolas de manera sistematizada. Apuestas Productivas. Se desarrollará un mapeo de las apuestas regionales relacionadas con Economía Naranja. Y sus distintos agentes creativos. Para promover modelos de gestión que habiliten la sostenibilidad de las áreas de desarrollo naranja. Transformación Digital Naranja. Crea talento. Crea Colombia. Aceleramos el motor del emprendimiento en Colombia.